¡Gracias! 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 pero muchas más causas nuevamente por parte de los burcas se va a retirar los burcas en este momento y bueno, ahí está y bueno, yo creo que puedo volver a la calma porque ya ahí se va retirando la otra parte de los burcas que se lidara bastante en el complejo ahí está ya, ya, ya 0 0 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 15 15 15 15 15 15 15 16 Miren, los retardos que han traído. ¡Suscríbete al canal!